Hoy Que la pradera va cambiando de color Que una silueta se despierta bajo el sol Que va o que viene o se detiene, que se yo Son Cuatro jinetes que la salen a esperar Cuatro caminos que la llevan hacia el mar Cuatro estaciones las que debe atravesar Para regresar al lugar Del fruto que maduro ha de encontrar Hoy El farolero ya se fue Y la lavandera no lo sé Y el marinero un día de enero partirá Y Cual pasajero de algún tren Estoy viviendo en el andén Mientras la máquina me lleva a mí también Hoy Cuatro jinetes me salieron a esperar Cuatro caminos me llevaron hacia el mar Cuatro estaciones he debido atravesar Para regresar Al lugar Del fruto que maduro he de encontrar Hoy El farolero ya se fue La lavandera no lo sé Y el marinero un día de enero partirá Y Cual pasajero de algún tren Estoy viviendo en el andén Mientras la máquina me lleva a mí también Mientras la máquina me lleva a mí también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.